No me da la razón, siempre estoy equivocado Me da vuelta, me marea, yo sé dónde estoy parado Me llevo el dolor, me suba donde está todo Yo siempre estoy perdiendo, me llevo al balancear Me duele su dulce de cavar, no le puedo dejar Me llevo el dolor, me lo he suelto al final Me llevo el dolor, me llevo el dolor, me llevo el dolor Me siento como partido, me siento feliz, no sé lo que está pasando, pero así pasan mis lligas, sigo discutiendo con el diablo, sigo discutiendo con el diablo, sigo discutiendo con el diablo. Sigo discutiendo, sigo discutiendo, sigo discutiendo con el diablo. Sigo discutiendo, sigo discutiendo con el diablo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!